El chico que me quiera Que me quiera, que me quiera Como soy, solo quiero Que me quiera, co-co-co-co Mermelada, mermelada, mermelada La vaina que me mueva, que me mueva Que me mueva el corazón Solo pido que me quiera Mamá, mamá, mamá Mañanita, mañanita, mañanita Mira que yo soy Así cuídame Mira que yo soy Así mi mame Mira que yo soy Así de verdad Mira que me voy Y si me sueltas, papá El chico que me quiera Que me quiera, que me quiera Como soy, solo quiero Que él me quiera, co-co-co-co Mermelada, mermelada, mermelada El chico que me quiera Que me quiera, que me quiera Como soy, solo pido Solo pido que me tenga Mi, 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 mi Mimadita, mi, 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 mi madita Mira que yo soy Así cuídame Mira que yo soy Así mi mame Mira que yo soy Y así de verdad, mira que me voy, si me sueltas papá Que es una bomba, que me cuide, que me mime, que me quiera mermelada Chico que me quiera, que me quiera, que me quiera como soy, solo quiero que me quiera Mermelada, mermelada, mermelada La vaina que me mueva, que me mueva, que me mueva el corazón Solo pido que me quiera, mermelada Mermelada, mermelada Chico que me quiera, que me quiera, que me bese, que me chile, que me mime, que me quiera Chico que me quiera, que me quiera, que me bese, que me cuide, que me mime, que me quiera Chico que te quiera, que me bese, que me cuide, que me mime, que me quiera Chico que te quiera, que me bese, que me cuide, que me mime, que me quiera Chico que te quiera, que... Chico que me quiera, que me quiera, que me quiera, que me quiera, que me quiera